Estoy dispuesto a derramar mi sangre. He conservado la fe. Ahora me espera el premio que me dará el justo juez. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre contigo y con tu familia. En este martes 28 de septiembre del 2021, recemos juntos la coronilla de la Divina Misericordia y ofrezcámosla a Dios junto con todas nuestras intenciones. Te invito a que nos escribas tus intenciones en los comentarios, a que compartas este video, a que nos regales un bonito me gusta. Y si tú quieres participar en fomentar el amor a esta tu parroquia digital, te invito a que nos envíes una fotografía de tu familia, donde se encuentren rezando la coronilla o el santo rosario de la parroquia digital del Padre Sergio. Nos la envíes al correo parroquia padre Sergio arroba gmail y nosotros la compartiremos en la parroquia digital del Padre Sergio. Antes de iniciar, te contaré un poco del santo que la iglesia hoy recuerda. San Wenceslao fue un mártir. Wenceslao quiere decir el más glorioso. San Wenceslao es el patrono de los checoslovacos. Era hijo del duque Brastislao que gobernaba Checoslovaquia. Tenía un hermano llamado Wenceslao. A Wenceslao lo educó su abuela, Santa Luzmila, la cual se esmeró por hacer de él un fervoroso católico. En cambio, a Wenceslao le formó la madre, que era una terrible anticatólica, y como era ella, así llegó a ser su segundo hijo. Desde muy niño, sintió Wenceslao una gran devoción por la Santísima Virgen María y por la Sagrada Eucaristía. Le agradaba cultivar el trigo, con el cual iban a fabricar las santas hostias y cosechar las uvas con las cuales fabricarían el vino para la Santa Misa. Aún en tiempos de mucha nieve, se iba a pie al templo a oír la Santa Misa, y su acompañante decía que era tal el fervor de Wenceslao que al pasar por entre la nieve, detrás de él, no se sentía frío. Siendo nuestro santo muy jovencito, su padre murió en una batalla. La esposa de su padre empezó a gobernar, pero eran tantas las leyes que ella daba contra los católicos, que éstos exigieron que Wenceslao, como hijo mayor, se posesionara al mando de la nación. Y así lo hizo. Un día, su hermano aconsejado por su madre, que era tan anticatólica, se propuso acabar con Wenceslao para así poder él gobernar, y lo invitó a la ciudad de Boleslavia. El santo acostumbraba visitar las ciudades para orar en sus templos, y allí, quiso celebrar la fiesta de los santos patronos de ese templo, San Cosme y San Damián. Wenceslao fingió cariño hacia él, y lo atendió muy bien el 27 de septiembre. El 28 de septiembre del año 938, Wenceslao se levantó muy temprano para asistir a la Santa Misa. El día anterior, había recibido también la Sagrada Comunión. Por el camino hacia el templo, se encontró con Wenceslao y le dijo, Hermano, ayer me trataste muy bien. Y Wenceslao, siguiendo los consejos que Satanás le daba, le respondió, Pues hoy te trataré mejor. Y lo hirió con un arma afilada en la cabeza. Wenceslao exclamó, ¿Qué haces, hermano mío? Luego, llegó uno de los acompañantes de Boleslao, e hirió al santo en una mano. Este trató de refugiarse en el templo, pero otros tres sicarios llegaron, y lo acabaron de matar con sus espadas. Wenceslao expiró, En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Después de haber escuchado esta historia, pidamos a San Wenceslao que él interceda por nosotros ante Dios, para que nos libre de gobernantes anticatólicos, y que nos envíe muchos gobernantes creyentes y fervorosos como él lo fue. Que la gracia, la paz y el amor de la Divina Misericordia estén contigo. Te invito para que recemos estos momentos tan maravillosos junto a la Divina Misericordia. Vamos a pedirle por las intenciones que ya hemos escuchado, y también por aquellas que están en tu corazón. Y si necesitas más oración, escribe por favor tus intenciones en los comentarios. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, dulce Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh divina misericordia, escucha por favor esta coronilla, que hago en honor de ti, y atiende a mis súplicas. Amén. Acto de constricción, Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más, y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito, para seguir adelante, y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia, y dame otra oportunidad, para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos y que Dios me los cuide. Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros. Amén.